Le hice una propuesta que creo nos va a convenir a todos. Le ofrecí dinero para que se vaya del país. ¿Qué? Cada día más interesante. ¿Estás seguro que no has hecho nada malo? Yo no he hecho nada malo, hijita. ¿Qué te pasa? Todo esto es una confusión. Más emocionante. Hola. Nos vemos más tarde. ¿Has visto cómo te mira esa chica? ¿Cómo me mira? ¿Cómo te mira, pues? Le gustas. ¿A qué debo tu visita? Puedo resolver cualquiera de tus problemas. Lo único que necesito es que confíes. ¡No te pierdas! Ivana. Perdóname. Hoy, inmediatamente después de Al Fondo y Sitio por América.